Hoy tenemos un vídeo muy importante sobre 15.000 millones de dólares en cripto que están en juego. ¿De qué va todo esto? Sabemos que el prestamista de cripto Genesis y su empresa Matriz deben a diferentes entidades en el espacio cripto por alrededor de 2.000 millones de dólares. También sabemos que la misma entidad es propietaria de Grayscale y Grayscale tiene un enorme cofre de cripto. Lo que estamos viendo ahora mismo en las noticias de última hora es que algunas de las monedas que posee Grayscale han empezado a venderse. Esto es algo de lo que tenemos que hablar. ¿Podría esto llevar a que Grayscale empiece a deshacerse de su Ethereum y su Bitcoin? Esto es de lo que tenemos que hablar hoy. Voy a daros también una pista sobre lo que está diciendo la Reserva Federal y lo que podemos esperar. Voy a enseñaros lo que está haciendo el dinero inteligente y mucho más. Bienvenidos a todos. Me llamo Gerard, trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Entremos directamente en materia. Primero aquí con Bitcoin en el marco de tiempo diario. Lo que podemos ver en este marco de tiempo es que hemos visto una venta de Bitcoin. Hemos bajado. Como podemos esperar aquí, encontramos apoyo en la caja naranja y en la línea naranja. O sea que estamos viendo, bueno, vimos un pequeño rebote aquí. Está bien ver esto. Si habéis estado operando en este rango, sigo pensando que vamos a permanecer en este rango durante un tiempo. Por eso, mi bot está operando exactamente en este rango. Hasta ahora, todo va bien para Bitcoin. Esto va según lo que esperamos. Y también para los mercados tradicionales. Ayer vimos una venta enorme. Estos mercados volvieron a bajar, llegando a la línea naranja en 3.853 justo en el dólar. De hecho, aquí o sea que es bueno ver esto. Los mercados tradicionales o el mercado de Bitcoin están todos respetando los niveles de soporte. Esto es algo sobre lo que os voy a poner al día. Ya conocéis mi plan. Mi plan sigue siendo el mismo que el vídeo del que hablé hace unas cuantas semanas. El plan sigue siendo exactamente el mismo. Nada ha cambiado. Ahora hablemos de esto. Las inversiones de Grayscale, como sabéis, incluyen Bitcoin y Ethereum. Pero también incluyen unas cuantas monedas más oscuras. Tenemos Ethereum Classic, tenemos Zcash, tenemos Zen, Filecoin, etc. Estas no son muy grandes. Hay medio millón aproximadamente en Filecoin. Tenemos 5 millones en Zen. Pero algo muy importante de lo que podemos tomar nota ahora mismo es que hemos empezado a ver cómo se venden algunas de estas monedas más oscuras. Tenemos Filecoin, tenemos Zen, Ethereum Classic, Inear. Y sabemos que estas monedas están muy asociadas a Barry Silver y a Digital Currency Group. Lo repito, Digital Currency Group es la empresa matriz tanto de Grayscale como de Genesis Trading. Así que sabemos que deben mucho dinero a distintas entidades del espacio cripto. Sabemos que han tenido enormes problemas para reunir el dinero suficiente para pagar a esta gente. Así que una cosa que se ha especulado, y esto no es especulación mía. Esto ha sido especulado por diferentes personas en el espacio cripto y gente prominente. Que podrían tener que empezar a cerrar algunos de los fondos. Si quieren salvar Genesis Trading puede que tengan que empezar a vender algunos de estos activos. Porque este es el último recurso para conseguir dinero. Así que, por favor, quedaos por aquí. Esto va a tener sentido. Hemos visto que han tenido problemas para recaudar suficiente dinero para pagar a la gente del cripto o a las diferentes entidades a las que deben dinero. Y como último recurso puede que empiecen a vender algunos de estos activos. Es probable que empiecen a vender desde abajo hacia arriba. Tenemos Filecoin, veríamos algunas de estas otras monedas y así sucesivamente. Y lo que vimos ayer, exactamente en el mismo momento en que estas monedas sufrieron enormes caídas. Fueron como caídas del 33% en menos de una hora. Puede que incluso más que eso. Caídas como del 50% en solo una hora. Lo vimos en Filecoin, lo vimos en Zen, lo vimos en Ethereum Classic, también lo vimos en Near. ¿Qué podría implicar esto? Bueno, esto es un fuerte indicador de que Digital Currency Group va a solicitar el capítulo 11 en los próximos días. Lo que significa la quiebra. Y como se ha dicho anteriormente, solo en el caso de insolvencia, Grayscale se vería obligada a vender sus mayores participaciones de tokens. La pregunta es, por supuesto, ¿es esto lo que estamos viendo? Como último recurso, estamos viendo que Grayscale vende algunos de sus activos. Lo que significa que probablemente tendrán que cerrar el fondo. Están pagando cantidades en dólares a las personas que tienen las acciones y sabemos que están negociando con un enorme descuento estas acciones. Podéis ver, Ethereum Classic se ha negociado a menos 70%. Lo que hacen es embolsarse esta prima, pagan la cantidad en dólares a las personas que tienen estas acciones y luego cierran el fondo. Y de repente tienen algo de dinero para tapar potencialmente los agujeros de Digital Currency Group y Genesis Trading. Una cosa es que el mercado no es muy líquido ahora mismo. Incluso vender algo así como 200 millones de dólares de Ethereum Classic creo que sería muy, muy difícil de hacer sin hacer caer todo el mercado. Y tal vez esta sea la razón por la que los mercados están haciendo un dumping, una caída tan dura. Porque simplemente no hay tanta liquidez y Grayscale está sufriendo. Esto es solo especulación, pero aún así esto es algo de lo que quería hablaros porque si es así, tenemos que seguir vigilando esto de muy cerca. Porque como sabemos tienen unos 14.000 millones de dólares de más de esto, de Bitcoin y Ethereum. O sea que os mantendré informados, como siempre. Y antes de hablar de la FETI y de lo que está haciendo el dinero inteligente, no olvidéis reclamar estas ofertas de bonos en OKEx y Bybit. Ayer Elon Musk empezó a seguir a OKEx. Es muy interesante. Podéis conseguir hasta 10.000 dólares en OKEx utilizando este enlace de aquí mismo. Hasta 30.000 dólares utilizando este enlace de Bybit de aquí. Aseguraos de aprovechar estas ofertas. Ahora hablemos de la FETI porque han salido y han dicho un par de cosas a las que tenemos que prestar atención. Una persona dijo, no sé por qué los mercados son tan optimistas sobre la inflación. ¿Vale? Esto es lo primero. En segundo lugar, es importante decir que no vemos más que esperanza en los datos de inflación. No confianza. Sí que están diciendo que no debemos hacernos ilusiones todavía. Esta es la razón por la que el mercado tradicional empezó a caer ayer, por supuesto. No tendremos confianza hasta que veamos pruebas repetidas de que la inflación está realmente en camino hacia el 2%. Esto es lo que dijeron ayer. Pero, ¿cómo está reaccionando la gente? ¿Qué hace el dinero inteligente? El dinero inteligente podéis ver que en realidad han estado añadiendo longs y han estado recortando sus shorts. Por lo que están yendo cada vez más en long, más en largo y cerrando los cortos. Esto es muy interesante. Es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!